¿Qué es cumplir 40 años? Es haber aprendido con los primeros pasos, es haber disfrutado cada día, haber madurado nuestra visión de vida, es cumplir metas, superar obstáculos, pero sobre todo, es momento para visualizar nuevos retos. En la Fundación Saldarriaga Concha, estamos cumpliendo 40 años, y nuestra historia también ha sido una permanente evolución que se ha enfocado en cumplir la voluntad de una familia, que en 1973 decidió apostarle a la inclusión social de las personas con discapacidad y más tarde a la de las personas mayores del país. Durante nuestros inicios y hasta 1979, nuestra labor se caracterizó por tres aspectos, las donaciones, una relación vertical con organizaciones sociales y de rehabilitación beneficiaria de recursos, y la ausencia de una relación directa con la comunidad. De la ayuda económica al acompañamiento. En los 90, la cobertura de la Fundación amplió el número de instituciones beneficiadas con las ayudas económicas entregadas. Sin embargo, se incrementó la inquietud sobre el impacto generado por estos recursos. Por ello, en 1992, se establecen parámetros estratégicos para la asignación de las ayudas. En este mismo año, se autoriza al equipo de la Fundación a realizar visitas a las diferentes instituciones y generar asistencia técnica en el desarrollo de los proyectos. De la acción a la planeación. Con la llegada del nuevo milenio, nos propusimos ser transformadores sociales, que invertimos y participamos en proyectos y que buscamos fortalecer a las instituciones que tradicionalmente fueron receptoras de nuestras ayudas. Migramos hacia un nuevo modelo de inversión social estratégica, en el que trabajamos en alianza, incidimos en política pública y en la gestión de conocimiento. Movilizamos actores estratégicos para cambiar el entendimiento sobre la discapacidad y el proceso de envejecimiento y vejez. Nuestra relación con operadores y beneficiarios ahora es horizontal y la comunidad hace parte de la solución. En la Fundación Saldarriaga Concha cumplimos 40 años, pero nos queda toda la vida para seguir trabajando por la inclusión social. La Fundación Saldarriaga Concha oficinas